Sanfiel de Jesús O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu pie, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo Ponerme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero Adiós Por eso yo quiero Vengas mi pasado Que vengas conmigo Ponerme en tu brazo, dulce amor, dulce amor Que vengas conmigo Conmigo Y yo quiero dejar mi corazón Y yo quiero dejar mi corazón una desafinación que no te había escuchado antes. Una forma de desafinación que no te había escuchado antes. Y quiero que tengas mucho cuidado porque no veo que haya una evolución. Eso es lo que importa aquí. ¿Vale? Pues mira, yo creo que estás ahí por tu talento, pero porque el público te quiere y la gente ve tu humildad. Eso es importante. Y nunca cambies, loco. Nunca cambies. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? No. ¿Ah, que es un antipático? No, antipático no es. Es un tipazo. Eso sí que es verdad. La verdad que ha un poco desafinado. La gente te quiere, la gente te quiere, es importante. Así que para adelante. Felicidades. Quiero preguntarte, ¿cómo te sientes de lo que acaban de decir los jueces? Pues mira, siempre se toman las críticas y es cierto, ¿no? Y créeme que lo voy a tomar en consideración porque quiero estar aquí mucho tiempo. Estoy segura, segura de que así será. Si Sabriel es uno de tus favoritos y quieres que permanezca en la competencia, vas a poder votar por él al finalizar todas las presentaciones de la noche. Fuerte el aplauso para Sabriel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!